Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiplot TK. Últimamente estoy jugando bastantes mazos de control porque están siendo bastante predominantes actualmente en estándar y quiero entender bien cómo funcionan y cómo se pueden combatir. Y de entre todos los que he estado jugando, el que más me ha divertido y que mejores resultados me está dando es ir únicamente uno con solo dos colores y además no muy habituales actualmente, que son blanco y negro. O sea, es decir, un mazo orzo de control con bastantes planeswalkers y bastantes tokens. De modo que no se hace demasiado aburrido de jugar, que no juega demasiado en respuesta a lo que hace el rival dado que ni siquiera lleva color azul, no lleva contra hechizos y cosas del estilo. Y como digo, sobre todo, me está dando muy buenos resultados y es el mazo que más he jugado últimamente. Vamos a comentar, como siempre, un poquito las cartas que lleva. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a Gicarena y comentamos un poquito las cartas que vamos a encontrarnos. Quizás una de las cartas más importantes del formato, que es la Emperatriz Arante, no necesita presentación, no necesita decir nada. Es evidente que es obligatorio jugar este planeswalker, pero los otros dos planeswalkers quizás son menos habituales o menos importantes. Sobre todo el caso de Arcángel Elspeth. Una carta que va muy bien para este mazo, porque ya digo que está bastante sustentado en tokens. Así que ese token 1-1, vínculo vital, que pone, es muy importante ganar vidas en este metajuego. Los contadores más 1-1 y volar que pone sobre otra criatura también son muy interesantes. Y el menos 6, que es un sueño, que si llegas a él, pues bueno, estupendo. Y luego sí, Soren sí que se ve bastante más en el metajuego, pero no es ni mucho menos tan poderoso como una Emperatriz Arante. Soren, el sin vida, token de vida, token de vínculo vital, mejor dicho, el vampiro 2-3. Una de las particularidades que me está funcionando muy bien en este mazo es que si os fijáis, esto hace ganar vidas, esto hace ganar vidas, esto hace ganar vidas. Es un mazo que hace ganar muchas vidas y por tanto, en el metajuego actual de Magica Arena va súper bien, porque está todo lleno de Monoreds agro. Y vas muy, muy bien contra Monoreds agro. Bien, pero quizás la carta más importante, curiosamente, yo creo que todos sabíamos que era muy buena, pero no tanto, es Virtud de Realidad, que se está jugando muchísimo en muchos tipos de mazos agresivos, midrange de control, Virtud de Realidad, 2-2 a velocidad instantánea y vigilancia. Bueno, pues es una carta que, digamos, merece la pena por su coste. Y luego, ya más adelante, es una segunda carta que da potencia bastante a tus criaturas, sobre todo estos mazos de control que están, en muchos casos, orientándose un poquito a los tokens, esas fichitas que ponen, ya sean con el Mirrex o con la propia Virtud de Realidad, ¿no? Una carta excepcional, de las mejores cartas de la colección, y creo que está destacando más que cualquier otra prácticamente del formato, si contamos a la vez también la otra carta negra, que está haciendo lo mismo, Virtud de la Perseverancia. Pero esta ya era evidente que sí, que va a ser súper jugada, porque es un remodel muy bueno de costeos, aunque sea conjuro. También da vidas, dos viditas, que se les agradece un montón, y luego a largo plazo es una auténtica win condition, no sé si consigues llegar a jugarla, pero lo vas a conseguir. Bueno, hemos hablado mucho de los Planeswalkers y de las cartas nuevas de las Tigras Salvajes del Drain, estas aventuras que van de lujo para este tipo de mazos, pero no hemos hablado de qué anticriaturas vamos a llevar. Pues mira, vamos a hablar del primero y más importante de todos, Castigo de Elspeth. ¿Por qué es tan importante? Por lo que decía antes, de las Mono Reds. Por un solo mana blanco vas a cargarte cualquier amenaza tempranera de los mazos Mono Reds, y encima exilias a la criatura, ¿vale? Esta carta es de las más importantes del mazo, sobre todo, ya digo, al mejor de una partida en Magic Arena. Marcha de la Luz Espectral hace lo mismo, se carga fichas por un solo mana blanco, se carga casi cualquier cosa, siempre y cuando tengas cartas en tu mano que quieras exiliar, y luego además también actúa con artefactos y con encantamientos, no solamente con criaturas, es instantáneo, y es una carta brutal tan buena como Castigo de Elspeth para este mazo y para el metajuego. Vuelvo a repetir, le damos una copia de Rito de Olvido, muy fácil de jugar en este mazo, porque tienes la mesa de fichas, de tokens, de cada igual, o sea, no te importa sacrificar un permanente para tirar este Rito de Olvido, que además se tira dos veces, otro removal bastante interesante, y tenemos, de removal masivo, caída solar, ¿de acuerdo? Que ya sabéis que deja esa ficha de incubadora, que también te puede ayudar como win condition para ganar la partida, que es una ficha, por lo tanto, te ayuda, bueno, por cierto, la virtud de la perseverancia, que no la he comentado como removal, pero la vamos a poner ahora, y luego tenemos echar los intrusos, que es la otra ira de Dios, pero que en este mazo es muy buena, porque como vas a tener muchas fichitas, unos, 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 dos, dos, si las criaturas del rival son grandes, pues puedes decir un número que salve a tus criaturas, pero mate a las del oponente, bastante interesante ese concepto. Luego tenemos una copia de a Dios, para intentar interactuar con cualquier cosa, incluso hasta con cementerios, ¿vale? Para poder barrer mesas de estas que están bastante molestas, y que nos están complicando la vida en exceso. Y por cierto, me he saltado uno de los Planeswalkers, no me he dado cuenta, digamos, una única copia suelta de Elspeth Resplandeciente, que bueno, lo mismo, muy bien para fichas, ¿de acuerdo? Es un poco como lo que estábamos comentando antes, ventaja de cartas, y también te puede hacer ganar vidas, ¿de acuerdo? Por su primera habilidad puedes elegir vínculo vital, ¿no? Perdónenme que me he saltado ese Planeswalker. Vale, ya hemos hablado también de virtud de la perseverancia, así que lo voy a dejar por aquí por la derechita. Voy a hablar también de Invasión de Tolvada, que es una carta que lleva el mazo relacionada con fichas y reanimadora, ¿vale? Puedes reanimar un permanente de tu cementerio, directamente por cinco de mana. Está bastante bien porque es cualquier permanente, una tierra, un Planeswalker, una criatura, cualquier cosa que anima esta Invasión de Tolvada, y luego, si derrotas la batalla, se convierte en un encantamiento muy bueno, más uno máster y vínculo vital a tus fichas, y al final de cada uno pone una ficha 1-1 voladora. Muy buena, y gana partidas con la Invasión de Tolvada, aunque no le parezca, una carta muy, muy buena. Y ya para el final, tenemos cosas relacionadas ya directamente con criaturas. Un par de copias de Agricultura Ambiciosa, te va a dar ventaja de cartas, esa llanurita que siempre viene súper bien, luego además puede llegar a ganar vínculo vital, lo cual es genial, compañero con espíritus, ventaja de cartas, no pide mucho, por dos de mana tienes un 1-1, pero robas cartas, y eso es muy valioso, como les llevamos cuatro copias de él. Tenemos anuncio de la boda, ya sabéis luego una, que es la cantidad de tiempo que llevamos cuando haya esta carta, te va a dar tres tokens 1-1, o si no, pues cartas en sustitución, y luego el más uno más uno a todas tus criaturas, que se agradece un montonazo. Señor escurridizo, rey de las cloacas, la rata, la rata rey de esta colección, que vimos que era una carta interesante y eso, pero yo creo que nadie pensó todo lo que se iba a jugar esta carta, que se está jugando muchísimo, en muchos tipos de mazos también, y es que claro, según la juegas es un 2x1, porque es un 3-3 y un 1-1, aunque no puedo bloquear el 1-1, es un 1-1, a tu favor, y además es ir a cartas de cementerio, lo cual le da un valor excepcional. Y por último, si os habéis preocupado, porque no tenemos ningún elemento de ventaja de cartas, manipulación de biblioteca y ese tipo de cosas, bueno, salvo los propios 2x1s que hacen muchas de tus cartas, tenemos un par de copias de recibimiento de Tokasia, que funciona excepcionalmente bien en este mazo, casi todos los turnos, vas a robar una carta extra gracias a esto, y al final, ya digo, por poco maná, por 3 de maná, se queda ahí ya en mesa para siempre, y lo vas a poder aprovechar un montonazo. Lo pongo como relacionado con criaturas, por eso que os comentaba. Así que, bueno, vamos a jugar el mazo, vamos a ver si conseguimos ganar algunas partidas. Ya sabéis, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena. Acaba de comenzar la nueva temporada, y nada, pues a empezar otra vez la aventura hacia Mítico, porque espero que todos los que veáis estos vídeos consigáis llegar a Mítico este mes. Yo ya sabéis que llevo ya muchos, muchos meses sin llegar a Mítico, y es sencillamente porque no juego la cantidad de horas que debería jugar para llegar a Mítico, porque, bueno, ya sabéis, pues bueno, trasteo con mazos, probo cosas, pero no acabo de centrarme en un mazo concreto, ni decir, venga, voy a jugar esta semana 4 horas al día para conseguir el objetivo. Bueno, tenemos una mano bastante interesante, con Removile, Removile, ventaja de cartas Planeswalker, y el rival sale con azul, blanco, negro, y sí, tiene mala pinta, porque apunta o a Esper de Control, que es asqueroso, o a una Esper Midrange, que es más sencillita, una Esper de Rafine. Vamos a ver, comenzamos con un compañero con espíritus, que se come un contrahechizo, el rival va a por todas, o sea, si le tiras un contrahechizo a la primera basurilla que tiro, es que el rival va cargado de contrahechizos, de Removile, sí, de todo. ¿Vale? Vamos a ver, aquí es cuando vamos a descubrir si es Midrange o de Control. Si no juega nada, es de Control. Y si juega Rafine o algo por el estilo, pues es. Juega un Celestus, vale, pues es de Control. Es como no haber jugado nada. ¿Qué significa eso? Significa que muy probablemente nuestros Removiles, el castigo de Elspez, no van a servir de nada. Un rito de olvido, sí, pero castigo de Elspez, no. Esto es lo que tendría que ver contra el estado rival, pero como quería jugar el Celestus, ese turno, vale. Normalmente, este mazo me ha ido muy bien contra todo tipo de mazos, contra mazos de Control y contra mazos agresivos. Vamos a ver si se cumple hoy también que podemos seguir ganando. El rito de olvido, como digo, se podría tirar a ese Celestus. El Celestus le va a dar mucha manipulación de biblioteca. Fijaos, acaba de descartar una lluvia de recuerdos que es muy buena. Y le va a dar vidas también que se van a hacer pesadas porque a veces este mazo gana sin que el rival se dé cuenta porque metes 3-4 tokencitos uno-uno en mesa, pero es que claro, 3-4 tokencitos en mesa no es poca cosa. Vamos a jugar esto como tierra, además el rival ni siquiera lleva criaturas y nos va a contrarrestar este anuncio de la boda, supongo. Porque si no contrarresta un segundo anuncio de la boda se va a poner en problemas serios. A ver, puede que lleve a Dios el rival y pueda cargarse todos los encantamientos. Pero bueno, si no lleva a Dios, que puede que no lo lleve, se va a encontrar en un serio problema. Vale, pues en respuesta a nuestro anuncio de la boda el rival decide robar con Ritual de la Visión Distante que es una carta que viene a sustituir a la lluvia de recuerdos. Lo que pasa es que mientras está la lluvia de recuerdos y el Ritual de Visión Distante que de este rival ha elegido llevar una de cada o dos de cada o algo por el estilo, supongo. Yo creo que sigue siendo mejor la lluvia de recuerdos. Pero al final, cuando llegue septiembre del año que viene, por fin, lluvia de recuerdos rotará fuera de estándar y habrá que meter otros robacartas y seguramente el mejor robacartas sea la Ritual, el Ritual, perdón, de la Visión Distante. Ahora este turno, si atacamos con las tres criaturas, vamos a robar. Tenía a Dios, ¿eh? Tierra, Tierra, Tierra. Y ahí no salió Tierra para jugar la Elspeth buena. Jugaremos la Elspeth mala. Es mucho más pequeña esta Elspeth. Era mucho mejor esta porque ahí vamos a hacer el menos tres y bueno, íbamos a sacar muchísima ventaja. Esto es mucha menos ventaja, pero bueno, me habría gustado muchísimo robar esa tierra que necesitábamos. Vale, pues ese a Dios ha sido muy bueno. Nos ha hecho un dos por uno como mínimo, si lo queremos valorar como dos por uno porque nos ha quitado los dos anuncios de la boda. no ha exiliado no ha exiliado los cementerios. Crea un token 2-2, ¿vale? Podemos hacer lo que queramos aquí, es decir, podemos hacer muchas cosas. Podemos matar la Emperatriz Eterna, perdón, la Errante Eterna esta de aquí con Rito de Olvido que posiblemente sea la mejor de las opciones porque es demasiado buena, ¿no? Posiblemente sea la mejor opción, sí. Vamos a cargarnos esa cosita que está fea. Vale, vamos a jugar Agricultura Ambiciosa, ahora sí, el siguiente turno ya por fin tendremos esa quinta tierra. ¿Quieres buscar una llenura? Sí, por supuesto. Y jugamos Tierra de turno, vamos a poner otra vez otro token. Por cierto, ahora mismo el Arcángel de Elspez tiene seis contadores, ¿vale? Eso significa que, bueno, no tenemos nada en el cementerio prácticamente, pero con seis contadores podemos regresar todas las cartas de permanente que no sean tierra con valor de tres o menos del cementerio al campo de batalla. De momento tenemos un permanente que no sea tierra y vamos a tener dos seguramente en algún momento con Agricultura Ambiciosa. El rival no exilió los cementerios antes. Bueno, claro, porque yo creo que ya tenía en mesa una lluvia de recuerdos, por eso no lo hizo, ¿verdad? Y si... Sí, tuvo que ser por eso. Y si no lo hizo, pues era porque se lo ha olvidado o lo que sea. No vamos a hacer el menos seis, no tenemos esa necesidad todavía. Pues parece que, al final, los Removals sí los vamos a usar. Estos castigos de Elspez van a ser un pequeño problema para el oponente. No podemos... Bueno, por poder podemos bloquear, pero... Antes de bloquear, ¿vale? Antes de los bloqueos, voy a intentar matarlo con castigo de Elspez a ver si lo contraré esta o hace alguna cosita. ¿Vale? Pues tu criatura está muerta. Dos veces, ¿eh? El rival tiene cuatro cartas en mano. O sea, yo creo que estamos más o menos bien en esta partida. No tenemos necesidad de hacer el menos seis del Arcángel Elspez porque no ganamos prácticamente nada, ¿verdad? Así que... Voy a jugar tierra de turno. Ojito a la fortaleza sin sosiego que también hace cosas. Vamos primero, antes de nada, vamos a atacar simplemente y pondremos otro token. ¿Vale? Vamos a llevar a siete contadores al Arcángel Elspez. Ah, bueno, él también tiene esto que si lo activa se lo vamos a matar, ¿vale? No había pensado en ello, la verdad. Me había olvidado completamente. El rival decide no activar. También es que activar esto significa que se lo vamos a matar y que además va a girarse por completo y vamos a poder jugar algo que no va a poder contraestar, como por ejemplo esta Elspez de aquí. Así que, ¿qué hacemos? Jugamos la Elspez. Si jugamos la Elspez, vamos a forzar a que el rival... Vamos a jugarla. Si tiene un counter, que se lo gaste. Disipar. Vale, sí lo tenía. De acuerdo. Tres cartas le quedan en mano, pero también es cierto que tenía ayuda de recuerdos. Quizás tendría que haberme esperado que tuviese siete de mana. Porque es el turno que él quiere hacer lluvia de recuerdos para haber intentado colar esa Elspez. Pero bueno, está bien. Está bien, tenemos muchos planeswalkers y muchas amenazas serias. De momento lo que no tenemos son permanentes en el cementerio, así que este arcángel Elspez no lo vamos a usar demasiado. El menos dos no suele merecer mucho la pena hacerlo porque lo más probable es que te maten la criatura sobre la que pones esos contadores más uno, más uno y ese contador de volar y no hayas ganado demasiado. Uy, ese despoblar. No me lo esperaba, pero yo creo que con dos de mana que tiene quizás merezca la pena atacar un poquito, ¿no? Bien, pues bien, 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 bien. Ha salido bien. No estaba yo del todo seguro. Vamos a poner otra vez. Espérate. Y si hacemos el menos seis y reanimamos dos cartas es mucha ventaja de cartas, ¿verdad? Es que es mucha ventaja de cartas, hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ahí está. Robamos dos cartas. Bueno, robamos una llanura y una carta aleatoria. Llanurita para nosotros. Así jugamos tierra de turno. Robamos otra llanura más. Ah, no, ya habíamos jugado tierra. Vale, vale. Pero es pura ventaja de cartas. En su fase principal lluvia de recuerdos desde la mano. Le quedan tres manás disponibles. Estaría brutal robarnos ahora un Plainswalker y pillar sin contrahechizos al oponente que tiene tres tierras enderezadas nada más. Bueno, y el Celestus tiene cuatro de manás disponible. Y yo creo que podemos seguir atacando. Vale, decide matarnos a la agricultura ambiciosa por lo tanto está completamente girado. Vamos a cruzar los dedos a ver si robamos algo bueno en este momento que solamente tiene dos manás disponibles. Tiene el Celestus y la fortaleza sin sosiego. Está ganando muchas vidas con el Celestus pero creo que al final posiblemente esta partida se gane más por ventaja de cartas que de cualquier otra manera. Dos lluvias de recuerdos en el cementerio y ojo virtud de la perseverancia bueno, que podemos romper con Rito del Olvido. Pues hemos robado otra tierra, ¿eh? Solamente os lo quería mencionar. Asigamos muy despacito. Tenemos que guardar el Rito del Olvido de momento ahí en el cementerio para romper si se vuelve loco el rival y decide jugar virtud de la perseverancia. Digo loco porque tendría que girarse por completo y muy posiblemente no le serviría de demasiado. A ver, en el cementerio ¿qué criaturas tiene él? Ninguna. En el cementerio ¿qué criaturas tenemos nosotros? Una agricultura ambiciosa. O sea, tampoco es muy buena la misma virtud de la perseverancia. Lo que pasa es que la carta es tan buena. Ojo, que ha jugado en una zona de explosión. Tiene también, por cierto, dos fortalezas sin sosiego de las cuales estoy pasando un poco. Madre mía, que pesado. Otro remuevo al masivo. Le quedan en el mazo 35 cartas. O sea, que el rival tiene más cartas que nosotros. Tiene dos lluvias de recuerdos y una, una carta en mano. Así que... Tiene para activar, por cierto, las fortalezas sin sosiego. Es que estoy pensando si jugar la virtud de la lealtad. Este turno, así, en mi fase principal y meter ya el encantamiento en mesa. Posiblemente no sea tontería. Eh, no, que... He hecho misclick. He hecho un misclick, o sea, me he hecho doble click sin querer con el ratón. Bueno, en cualquier caso lo he disipado. Supongo que si hubiese tirado de la criatura primero el instantáneo me lo habría disipado igualmente. Quiero pensar eso. ¡Qué liada! Bueno, no pasa nada. Tampoco es tan grave. Bien, aquí nuestra... nuestra Elspeth está peligrando, ¿de acuerdo? Porque va a poder atacar con el 2-2, aunque se lo vamos a matar. Puede atacar también con las tierras. Uy, esta partida se va a alargar muchísimo. Si al final acabase por mazo, lo que pasa es que es posible que esta partida no pueda acabar por mazo porque el rival lleve algún contrahechizo de los que barajan cartas del cementerio en el mazo. Vale. Ahí juega la virtud de la perseverancia, 0 cartas en mano. Le quedan 34 cartas en el mazo en estos 40. Es muy triste tener que estar mirando cuántas cartas quedan en el mazo porque significa que la partida se va a alargar eternamente. Y como tampoco tienen demasiada utilidad estos castigos de Elspeth los voy a gastar. A ver si robamos una carta buena ahora que sabemos que está vendido el rival. No tiene nada. De hecho, tiene en total 4 manos. Nos hemos robado otra tierra, no puede ser. ¿Os podéis creer que nos hemos robado otra tierra más? Única criatura. Agricultura ambiciosa en los cementerios. Es la única, ¿eh? Es que no sé si merece la pena hacer un rito de olvido algo tan nimio, ¿no? Quizás se lo voy a dejar entrar, ¿eh? Fijaos lo que le viene. Podemos ganar la partida con las fortalezas sin sosego muy rápidamente, de hecho. De hecho, ¿y si hago así? Tiene el Mirrex, zona de explosión. O sea, sabemos que no tiene nada, ¿no? Vamos a intentar ganar la partida a la carrera. Es un poco loco, lo sé, pero imaginad que sale bien. Lo hemos dejado con 12 de vida y le entran otros 5 más. Se queda 7 de vida, de modo que el siguiente turno, el siguiente ataque es casi letal. Bueno, sería letal, vamos. O sea, básicamente serían 3 y 1, 4 y 4, 8. Sería letal. Representamos daño letal en el siguiente ataque. Hombre, también es cierto que tiene Celestus y ese Celestus puede caer de una vida, pero va a estar ahí la cosa. A lo mejor me he lanzado hacia adelante y hemos acertado con esta llanura de la agricultura ambiciosa, roba carta de turno, que es una tierra, esperemos, crucemos de otra, una tierra, roba de una tierra y te ganamos. Vale, esto si lo está haciendo en su base principal es que no ha robado nada muy bueno y que va a perder. No tiene bloqueadores, tiene un bloqueador, la agricultura ambiciosa. 4, pero esto bola, le hemos puesto dos contadores y volar para que no pueda frenarlo. Vale, tiene 1, 2, 3, 4, 5 manas disponibles, 3 cartas en mano. Nos hace sacrificar al Plainswalker, no sé por qué, en lugar de atacar y matarlo. O sea, no hacía falta, podría haber atacado con esto al Plainswalker y haberlo matado, claro que no quiere atacar, lógicamente. Vale, ojo, ha ganado vidas, sube a 9, pero tenemos daño letal, sube a 10, claro, no tenemos daño letal entonces, salvo que robemos algo muy bueno. No sé el que podría ser que fuese tan bueno, pero sube a 10 de vida. Vale, una Emperatriz Errante, oye, lo mismo, no, pero que no podemos permitirnos gastar tanto maná. Vamos a seguir haciendo este ataque así, que nos aproxima muchísimo a la victoria. Claro, él puede bloquear y volver a reanimar la agricultura ambiciosa al siguiente turno y volver a robar otra carta extra, pero pensad que el siguiente turno, en cuanto ataquemos con las dos tierras, le vamos a hacer ordenar vida suficiente como para ganar la partida, porque aquí va a subir, sí, un par de vidas, sube a 4, 3, más el Celestus, 4, que lo activará otra vez. Y aún así, no, no, va a estar muy cerca, va a estar muy cerca. Que no pueda matarnos la tierra voladora y entonces sí que ganaríamos la partida. ¿Vale? Un segundo contador de veneno para nosotros, 33 vidas. Ah, bueno, por cierto, tiene doble fortaleza sin sosiego y él también para bloquear o lo que sea, pero yo creo que no hay mucha historia. Vamos a activar la fortaleza sin sosiego, que es suficiente para ganar la partida ella sola, pero vamos a activar las dos y atacamos con las dos que hacen drenar vida de dos cada una de ellas. De modo que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. A ver si tiene algo o no tiene nada. De momento no tiene mucho drenar vida de cuatro y tiene el Celestus como mucho, como os digo, que no lo activó en su turno. Emperatriz errante, vale, 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 vale. Le queda una carta en mano y una lluvia de recuerdos, así que nos exilia la buena, la que volaba, sube a cinco y se queda a uno de vida. ¿Nos la puede matar? No, no puede matarla. Vale, echa un bloquea con la agricultora que va a volver a hacer lo mismo el turno siguiente y nos hemos quedado a una vida, adiós. Al final no ganaremos esta partida. Se nos ha complicado un poco, debo reconocer que hemos conseguido dejar a una vida al rival. ¿Cuántas vidas habrá ganado con Celestus? Habrá ganado diez vidas. Bueno, tenemos un siguiente ataque que hace de nuevo drenar vida de dos y tiene una vida, vale, entonces una vida que le podemos quitar. Vale, tiene dos cartas en mano, tiene infinito maná, elspe, o sea, emperatriz errante, virtud de la perseverancia, nos está reanimando toda la agricultura ambiciosa. Le pone contador más uno, más uno, cuidadito, que cuando tenga tres fuerzas distintas esto gana vínculo vital. Nosotros ya subimos a cuatro contadores de una que partida más ajustada. Si tiene un removal instantáneo que nos mate la fortaleza antes de atacar, entonces no podríamos hacer el drenar vida de dos para ganar la partida. Y no tenemos mucho más, es que no tenemos prácticamente nada. Sí, la emperatriz errante que no está mal y lluvia de recuerdos en su fase principal quedándose con tres de maná a la desesperada porque no tiene nada, le hacemos el drenar vida de dos si ganamos, creo. Si ganamos con esta partida habrá sido una partida épica, pero como todas las partidas de control contra control y además tomamos una decisión hace un rato que fue vamos a por sus vidas y ha salido regular porque le hemos dejado a uno de vida, no hemos conseguido la victoria final. Aquí la ventaja es que tiene muy poco maná el oponente. Es la parte positiva del asunto. Best match ever. Creo que hemos jugado bien, que hemos tomado decisiones correctas y al final el juego nos ha dado la razón. Este mazo es muy bueno, ya digo, a Mono Red le ganas prácticamente siempre porque tienes mucho remuevo a los baratos, muchas formas, sobre todo muchísimas formas de ganar vidas y eso se nota un montonazo. Y luego a control, normalmente suelo ganar a control siempre porque no sé muy bien el por qué, pero como casi cada cartita que lleva este mazo es una seria amenaza. Casi cada una de ellas se convierte en dos, tres bichitos que empiezan a atacar, atacar, atacar y siempre estás metiendo personas mazos de control que tienen que estar gastando su maná en cosas en las que ellos no querrían gastarlos y les impide jugar su partida, ¿no? Y mientras tanto tú sí estás jugando tu partida y estás robando y robando y desarrollando tu mesa, tu mano y todo, ¿no? Bueno, qué pena este vídeo que si hago otra partida se va a ir demasiado largo así que lo vamos a dejar aquí. Un vídeo con un mazo muy muy bueno os lo garantizo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!